Mis hijos también. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo cuatro varones. ¿Cuatro varones? ¿Una mujercita? No. ¿Y si le gusta la cocina a los varones? Bueno, mi último hijo sí. A él sí le gustó mucho. Bueno, ahí comenzamos a darle la vuelta ya. No todavía, porque falta un poquito... Pero siempre mantenerlos así boca abajo, ¿verdad? Sí, porque mira, cuando esto ya está, solo vibrar un rato, esto ya se pone dorado. El pan se pone dorado rápido. Se quema rápido. Ah, perfecto. Entonces tiene que ser... Es que flota por el pan, pues. Sí. Yo recién me doy cuenta. Flota por el pan. Mira, mira, este es color bonito. Ya, ¿sí? Y queda bien colocantito. Sí. Silvia, y aquí preparamos donde vamos a recibir con papel filtro, ¿verdad, Toñito? Si lo puedes ver acá. Mire, tenemos papel filtro, porque de todas maneras... Para dar un poco a la grasa. O sea, que tiene bastante aceite y el aceite está en una temperatura bien baja, igual siempre va a quedar grasa de más. O sea, esto es importante, que haya bastante aceite, ¿para qué? Para que la textura no absorba el aceite. O sea, a más aceite, con temperatura baja, vamos a tener menos producto grasoso. Pero igual le queda algo de grasa, así que es importante tener el papel filtro. O estas toallitas de cocina. Sí. Silvia, ¿y dónde queda su local? Bueno, quedas en mi casa. ¿En su casa? En La Garzota. En La Garzota. Más adelante, ahí está, ahí en pantalla está. La Garzota, Manzana... 56. 56 en Navilla 20. Ahí es algo casero. Sí. Por la calle entre la Hyundai y Western Union. Ese es típico en La Garzota. Por la Hyundai y Western Union. Ahí se mete. Sí, y ya bastante gente llega. Yo la voy a ir a visitar. ¿En serio? Sí. Le avisa, porque tiene teléfono, me puede avisar. ¿Sí? Y también por el Twitter. ¡Oh, un chumbo con el Twitter! Sí. ¿Y cómo es ese Twitter? Arroba. Cangrejo Chino. Cangrejo Chino. Ajá. Lo voy a buscar. Arroba Cangrejo Chino. Lo voy a buscar para tuitear y la llamo ahí para... Mi hijo, Mameja, Twitter y en Facebook. Si usted busca el Google, ahí está en la página. Está Cangrejo Chino y Muayekin. Ahí está. Sí. Ahí está. Eso está casi listo ya estas croquetas. Aquí está dorado. Ajá. Esto falta. Mientras no está dorado, esto todavía está absorbiendo el aceite. Tiene que botarlo. Tiene que botarlo. Cuando ya está dorado, ha botado el aceite. Ajá. Pero en pocos minutos ya está. Sí. Muy bien. Bueno, estamos en el segmento Hoy Cocino Yo. Me he divertido mucho con usted, Silvia. La verdad que ha sido una excelente chef de televisión. Así que un aplauso para Silvia. Aquí la gente en el estudio. Van, pónganles aplausos. Y también para el esposo. Pónsemelo ahí, Toñito. Pónselo al esposo ahí rapidito. Un aplauso para él porque el día de hoy se ha pasado ayudándonos. Véngase para acá. No tenemos un micrófono para conversar con él. Pásenme el micrófono rapidito, Pablito. Ahí cójalo. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Patricio. Véngase más para acá, don Patricio, eso. Ahí estamos bien. Oiga, don Patricio, ¿y feliz con la mujer que tiene a su lado, pues, no? La verdad que sí, tuve la suerte de conocerla cuando todavía no hablaba bien el idioma. ¿Y cómo se comunicaba? Bueno, con dificultad, pero dice que para el amor no hay barrera, no hay idioma. Exactamente, lenguaje del amor. Y siempre me acuerdo yo de que alguna vez le compuse una broma porque mis hijos estaban pequeños y tenían que ir a la escuela. ¿Ya? Y una vez me pide un hijo mío, me dice, papá, dice, ayúdame, dice, hacer un deber con palabras terminadas en al. En al. Como decir fenomenal. Ya. Como decir colosal. Y justamente, es una broma lo que le cuentan. Justamente yo ese día le digo, ¿sabe qué, mijito? Yo estoy de apuro porque a las nueve entro a trabajar y ya son los ocho meses. Yo te ayude tu mamá. Y le digo, en esa época no hablaba bien el idioma. Entonces mi pobre hijo al día siguiente viene con un cero en la libreta. ¿Por qué? Porque la mamá le había dicho, lavar, planchar, cocinar. Uy, me tuve de malo. Esa es una broma. Esa es una broma, no es verdad. Y si se coceron en la libreta, sí. Algo divertido. Cocinar, lavar, planchar. Bueno, esto sí fue verdad. Una vez me dice, pásame el flaco. El flaco. Y me señala la coma. El flaco. ¿Dónde está? Un poco de muñeco, hay uno gordito, uno más de verdad. Digo, este. ¿Qué había sido? Era un frasquito de pastillas. Un frasquito. Así es. Y te estaba buscando el frasquito más flaco. Así es. Ay, Dios mío. Pero qué ven. Lo felicito por el humor, ¿ah? Este también joven por la entrevista. En realidad, pues, me siento muy satisfecho por esta entrevista. Porque en realidad, pues, nos ayuda en algo. Sí, sí, sí. Y de eso se trata. O sea, de que aquí todos tengan la oportunidad de cocinar y venir a mostrar su talento. Porque creo que este es un talento, ¿no? Sí, la verdad que es un talento innato ella. Y fue, en realidad, fue idea hasta de las amigas. Porque como cocina tan bien, dice, ¿por qué no pones un restaurante? Apagamos el... Sí, ya está. Y esto está sensacional. Vea, Toñito, para que vea cómo tiene que quedar la textura, ¿ves? Es importantísimo que quede. Muestre, muéstrale ahí que está bien doradito, Silvia. Esto, ahí segurado. Para que vean cómo está. Así tiene que quedar, ¿ves? Doradito. Porque cuando está así es cuando ya expulsa el aceite que ha absorbido y queda ahí bien crocantito. ¿Así es, verdad, Silvia? Sí. Perfecto. ¿Qué tal, Silvia? Aquí hay que ponerle una salsa que la tengo. Ah, ya. Y esa salsa ya es secreto de la casa. Bueno, es una mayonesa con leche condensada. ¿Mizclada de mayonesa y leche condensada? Sí. Eso me lo estoy recién desayunando. Nunca había escuchado eso. No importa, ahí lo, no, infaltable se lo devoran ya mismo. Mayonesa, ¿y en qué proporción la mezcla? ¿Miti, miti? ¿Mayonesa y leche condensada? Un poquito menos. O sea, menos de que de leche condensada. Sí. Entonces un 70% de mayonesa, un 30% de leche condensada. Muy bien. Ay, ahí quedan bonitos. Ahí quedan bonitos. Eso vale la música, Fanny. Lo que Silvia no sabe es que tiene que bailar. ¿Sí le dijeron que tiene que bailar? Bueno, este plato ya está listo, así que vengase para acá porque Silvia nos ha traído también otros regalitos. ¿Podrían? ¿Vamos? ¿Estamos listos, sí? ¿Vamos para acá? Silvia nos ha traído un regalito. Un poquito de olor. Vea todo esto, ¿ah? Aquí están los famosos cangrejos chinos. Todos los manjares de Silvia. Claro, los manjares de Silvia. Silvia, ¿qué es esto? Estos son los cangrejos chinos. ¿Por acá está el cangrejo chinos? Este es el cangrejo chinos a la cantonista. Este que está aquí. ¿Qué nomás tiene el cangrejo chinos? Esto tiene ajo, ají, pejor negro, salsa de soya. Y todo eso lo mezclas y lo puedes hervir con eso, ¿sí? Bueno, no es hervir, es saltear. Ah, saltearlo. Ay, qué rico. ¿Y por acá qué tenemos? Y esto es costilla a la cantonesa. Costilla de cerro. Ok. Costilla a la cantonesa. ¿Y esto acá son camarones? Salsa imperial. Es dulce a humano. Dulce a humano. Y nuestras croquetas del día de hoy, así que pónganme los ingredientes. Estas son las croquetas del día de hoy, con los ingredientes. Y los ingredientes son para 12 croquetas. Son 6 rodajas de pan, pan de molde, una libra de camarón, sal, pimienta, salsa china de soya, azúcar, maicena, aceite de ajonjolí. Este es un aceite chino que usted lo puede conseguir en cualquier supermercado. Dos huevos a panadura china. Sal. Y para la salsita, esta salsita amarillita que está ahí, le ponemos leche condensada con mayonesa. 70% de mayonesa, 30% de leche condensada. Muy bien. Ese ha sido nuestro plato del día de hoy. Ahora sí lo vamos a probar. Y nuestra querida Silvia sigue adornando sus platos ahí. Le gusta que quede bien, ¿ah? Bien decoradito. Bien decoradito. Bien vistoso, Silvia. Sabes que la presentación es muy importante. Nosotros sabemos que ayer dijiste que también entra por los ojos. Entra por los ojos. Bueno, el día de hoy nuestros infaltables van a tener, mira, un banquete impresionante. ¿Y ese es afio? No, este es cebollín que siempre lleva en la comida así. Cebollín siempre la comida así. Qué rico. Claro. Es bueno y de múltiples beneficios. Sí, se nos ha ido el tiempo el día de hoy, Paolita. Véngase para acá, Silvia. Véngase para acá, Silvia. Silvia y su esposo. Gracias, Silvia, por haber estado con nosotros. Ay, no, es un feliz placer estar aquí. Muchísimas gracias. Dígale a la cámara, si usted solita, hoy cociné yo. Hoy cociné yo. Muy bien. Exactamente. Y usted también, gracias por estar aquí. Lo felicito, ¿ah? Yo sigo sus pasos también con mi marido. Sí. Igualmente, joven, en realidad le agradezco la entrevista. En realidad, pues, es porque estaba muy emocionada, quería estar con ustedes. En realidad, pues, ha sido un acto muy emotivo, muy bonito. Les agradezco muchísimo también. Así que ahí están, en la garzota. Ya, si no anotaron la dirección, vayan ahí en el repris, anoten la dirección para que vayan a la casa de ellos a servirse estas delicias. Todo lo que hemos visto. Hagan en su casa las croquetas y también llámenos para que usted vaya a conocer con nosotros el próximo miércoles. ¿Y tenemos el servicio de domicilio? Ahí estaban los teléfonos, sí, para el servicio de domicilio. Sincero, hasta mañana. Chao. Cuídense. 유.